Prestadores de servicios turísticos de Punta Diamante trabajan a marchas forzadas en busca de seguir reactivando el turismo y que el puerto siga brillando. Este fin de semana en la zona de playa hubo buena afluencia de visitantes, situación que alienta al sector. Alberto Sandoval Vázquez, presidente de la Coordinación de Prestadores de Servicios Turísticos de Punta Diamante, dijo que a pesar de haber tenido pérdidas materiales por el paso del huracán, hoy se están reactivando y ya cuentan con diversos servicios para recibir al turista. Gracias a Dios que ya empezó a visitarnos el turismo y pues poco a poco, no tan solamente la zona de diamante, creemos que todo Acapulco ya se está levantando. Que sigan viniendo aquí a la zona de diamante, aquí ya tenemos servicios de restaurantes, servicios de palapitas, tenemos servicios de salvavidas, hay un grupo de salvavidas voluntarios para que estén al pendiente de los bañistas y pues estamos de pies y queremos que Acapulco brille más, pero que ahora brille con más fuerza, porque caímos pero ya estamos empezando a correr. Que se den cuenta que nosotros estamos esperándolos y que las condiciones ya están dadas para que vengan, ya todo, bueno no todo Acapulco está activo, pero parte de Acapulco ya está, se puede decir, trabajando. Acapulco no pierde su esencia con sus majestuosas playas y su rica gastronomía, por ello sigue enamorando a sus visitantes. La verdad hasta se ve más limpio el mar, está todo muy bien. Pues que vengan, hay muchos que a veces tienen desconfianza de venir, pero no, que vengan, está todo muy bien, está en condiciones para que vengan y estén con la familia. Muy padre con los niños y la verdad el ambiente es muy familiar, hay zonas ya bien acondicionadas, actualmente ya hay lugares que ya están funcionando y se pueden divertir y pasar un buen fin de semana. Vengan a Acapulco y vengan a disfrutar, ya nada va a pasar. Con imágenes de Edwin Zárate, Cristian Núñez, RTG Noticias.